Hola amigos de YouTube, en este video les enseñaré mis cartas de Dino-Ray hechas por mí. Espero que les guste. Vamos a empezar con los de la primera temporada. Y así, sucesivamente. Gabo el Triceratops. Terry el T-Rex. Spiny el Spinosaurio. As el Carnotauro. París la Parasaurolophus. Tanque del Saichania. Aquí terminamos con los seis dinos principales. Ahora vamos con los dinosaurios que van apareciendo después. Saltasaurio. Carcharodontosaurio. Mayasaura con su bebé. Yutaraptor. Ankylosaurio. Sucomimos. Ceratosaurio. Estiracosaurio. Paquicefalosaurio. Acrocanthosaurio. Acrocanthosaurio. Y el Acrocanthosaurio Alpha. Aldirinus. Daspletosaurio. Euclosephalus. Megaraptor. Ankyloserotops. Tericilosaurio. Torosaurio. Los dos saurolofus. Los dos saurolofus. Delta Dromeus. Mi dinosaurio favorito. Y mi foto de perfil. Deinonychus. Iguarodon. Iguarodon. Velociraptores. Estegosaurio. Moscosaurio. Alosaurio. Alosaurio. Pentaseratops. Fukisaurio. Apelosaurio. Meganosaurio. Tinosaurio. Tinosaurio Negro. Ahora vamos con los de la segunda temporada. Torvosaurio. Shunosaurio. Mahungasaurio. Yanguanosaurio. Diepnixkisaurio. Edmontonia. Diceratops. Hovaria. Shantungosaurio. Achelousaurio. Lanzousaurio. Kogirasaurio. Tuohiangosaurio. Isisaurio. Afrovenator. Pachyrhinosaurio. Dexobisaurio. Rajasaurio. Seguimos con los dinosaurios de los piratas espectral. Gigas. Dinosaurio. Armatus. Estegosaurio. Maximus. Triceratops. Trontikis. Apatosaurio. Apatosaurio. Y este que es especial. El criolofosaurio. De Zed. Seguimos con este que es exclusivo del videojuego. que se llama como algo así como goma. Eleocarcaria. Con una super armadura dorada. A ver si estos dinosaurios. Estos dinosaurios. Que ya me van a decir. Me van a decir. Pero estos no aparecieron en la serie. ¿Por qué los hiciste? Bueno, porque estos son del videojuego. Y al ser. Del videojuego. También. Obviamente. Decidí hacerlo. Han tezca. Bueno. Se que no fue una buena posión. Espero que me entiendan. Empecemos. Metriacantosaurio Liliesternus Titanosaurio Progosaurolophus Tarkia Albertaceratops Fukiraptor Anototitan Irritator Polacantus Chasmosaurio Aleoramus Eoraptor Gorgosaurio Zetiosaurio Lambeosaurio Zuniceratops Giganotosaurio Tecantosaurio Huerhosaurio Eyniosaurio Centrosaurio Simraptor Monoclonius Coritosaurio Brachiseratops Gowkingatitan Gowkwenetitan Quiste decir Cheronosaurio Eustreptospondilus Oudanoceratops Ouranosaurio Dilophosaurio Talarurus Talarurus Tikreosaurio Neuvenator Archeopteryx Y Patagosaurio Ya para finalizar Tenemos a estos Tilosaurios de Movimiento Terrodontes Alas de acero Seismosaurio Seismosaurio Ataque Gigante Super Saurio Super Impacto Rec Este Futaba El Futavasaurio Super Cañón De Futaba Pau Pau Saurio Los Futalamosaurios Los Futalamosaurios De Parikos Oceánico Que es el movimiento de De Jovaria El Kipuksuara Que es el movimiento de Shantumosaurio Este se llama Parikos Oceánico Este se llama Impulso Verde Este se llama de Añangüera El de Añangüera Y esto se llama Añangüera Parikos Rhinosaurios Bueno Eso ha sido todo por hoy Nosotros de mi dinosaurio favorito El Deltadromeus Bueno esas son todas mis cartas También había hecho las cartas del Varyonyx El Amargasaurus Y el Sauropaganax Pero lamentablemente esas las perdió No sé dónde quedaron Y bueno eso es todo por el vídeo de hoy Comenten Suscríbanse Y denle me gusta Nos vemos en otra ocasión Hasta la próxima Y se la rifan Subtitulado por Jnkoil